Hola, bienvenido. Hoy te voy a explicar cómo acceder a la plataforma de Zoom. Descargar la aplicación Zoom. Paso número uno. Ingrese a el siguiente link que le voy a dejar en la pantalla y seleccione la opción recursos, seguido de descargar el cliente de Zoom. Paso número dos. Dentro del centro de descargas buscará la opción cliente Zoom para reuniones y dar clic en el icono descargar. Instalar la aplicación Zoom. Paso número uno. Una vez descargado el archivo de instalación de la aplicación Zoom, localizar la carpeta en la cual se descargó. Paso número dos. Dar doble clic al archivo de instalación y otorgar los permisos necesarios para el correcto funcionamiento del mismo. La opción será Sí en la siguiente pantalla. Paso número tres. La siguiente pantalla muestra el estado y el progreso de la instalación. Tendrá que llegar a un 100% cuando termine de instalarse. Paso número cuatro. Si ha llegado usted a este paso, ¡Felicidades! Ya puede comenzar a utilizar los servicios de Zoom. Bienvenido a Zoom. La pantalla mostrará las opciones de inicio de sesión y la versión actual instalada de la aplicación Zoom. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!